TransMetal ¿Qué tal amigos de Reina el Metal? Soy Javier Partida, baterista de TransMetal ¿Cómo estás? Soy su servidor Sergio Burgos y estoy encargado de los gritos y de los brincos Sergio, pues creo que con esta... ¿Por qué empezamos? Porque es una noticia, ¿no? Que a todos nos tomó por sorpresa esta semana. Cuéntanos, ¿cómo es que llegas a la banda? Pues mira, déjame te platico que de manera personal ya tiene muchos años que yo conozco a TransMetal, yo soy fan, yo soy un fan de TransMetal, yo iba al foro Isabelino a verlos tocar y pues crecí con ellos, realmente como todos crecimos, ¿no? Esa es una parte que... Es el track de la vida no nada más mía, sino de mucha gente, ¿no? Y ya en el aspecto profesional, déjame te platico que nosotros fuimos los afortunados de abrir un poquito más de 300 conciertos para TransMetal dentro de Ultratumba en el cual está el nuevo disco, por cierto, de Ultratumba que se llama Sopa Envenenada, en el cual tuve la oportunidad de grabar con Lorenzo Partida, con Julio Márquez, otro maestro del metal en donde, este, ahí está, ahí está, ahí está lo que es, este, plasmado, parte de la experiencia profesional con ellos y sencillamente pues yo fui requerido y pues a rockear, vamos a rockear con ellos y a darlo, a dar pasión, a dar pasión metalera Perfecto. Lorenzo, tú también traes otro, traes otro proyecto personal, ¿qué nos puedes platicar respecto a él? Bueno, sí, como saben algunas personas me he atrevido a hacer algunas presentaciones en acústico recientemente saqué mi tercer disco que solamente recito y toco la guitarra y bueno, esto lo hago con el fin de promocionar mis trabajos anteriores y sobre todo pues promocionar a TransMetal donde está TransMetal me dan oportunidad de estar yo y este, creo que es un derivado de todo el trabajo que ha hecho TransMetal para mí es muy afortunado ser parte de TransMetal y que TransMetal me provea de esta oportunidad y bueno, obviamente la aprovecho porque hemos luchado para ello y es un gran honor para mí estar haciendo esto yo realmente no soy cantante, intento recitar y cantar y he tenido hasta este momento alrededor de unas 40 presentaciones y pues he tenido una respuesta favorable y me da mucho gusto que la gente se interese por esta propuesta mía que pues es muy sincera, no quiero, no intento verme como el héroe de TransMetal o el héroe de la película simplemente estoy tratando de comunicarme a mi manera muy personal con la gente que gusta de TransMetal que gusta del rock en general, que gusta de la poesía y que gusta del arte en todas sus formas por supuesto, sobre todo porque es eso, es afín de cuentas, es arte, ¿no? sí, exactamente, yo creo que, mira, también esta oportunidad me da el chance de promover mis textos tengo, como saben, nueve libros y el hecho de combinar la música y la literatura pues me da ese chance de promover la música de TransMetal, la música de Ultratumba y los libros y al mismo tiempo me da la oportunidad de que a TransMetal se le dé oportunidad como el chance que hemos tenido ahora de que TransMetal ya está en la Fonoteca Nacional con sus 35 CDs y eso es un orgullo para nosotros porque pues gracias a la gente estamos ahí, ya somos parte de la Fonoteca Nacional y pues es un gran logro, un gran orgullo una situación que nos hace felices perfecto, bueno y enfocándonos ahorita a TransMetal, cuéntenos de este nuevo disco Peregrinación a la Cabeza de Cristo bueno, Peregrinación a la Cabeza de Cristo es nuestro 22 álbum inédito inédito es donde no hemos repetido ninguna canción en los discos es el 22 aparte, como sabes, tenemos cuatro CDs en vivo dos recopilaciones y dos regrabaciones que hacen un total de 34 CDs pero este disco en particular, Peregrinación a la Cabeza de Cristo, pues tiene 10 temas nuevos nosotros queríamos hacer un tributo a Black Sabbath, copiando, copiando las canciones de ellos como Warpix, Children of the Great, etcétera, a todas las canciones que nos han transformado a millones de personas queríamos hacer esto, pero decidimos hacer un disco de TransMetal con esa esencia sabática el propósito de hacer Peregrinación a la Cabeza de Cristo fue esto poner la esencia de nuestra inspiración sabática en este disco y lo logramos es un disco lento, pesado, con un sentimiento misterioso como los discos de Black Sabbath realmente, déjame decirte que el disco tiene aproximadamente dos meses y medio de haber salido y ha tenido una cajida maravillosa, vaya, la gente se identificó con esta influencia nuestra con esta inspiración nuestra de Black Sabbath, llevada a la manera de TransMetal si, tuve oportunidad de escuchar el disco, realmente me agradó mucho la frescura que trae es un Stoner, tiene unos tintes de Stoner estupendo, la verdad es que los felicito Javier, tú que nos puedes contar respecto al disco en relación al disco, pues es una buena producción, hay buenos arreglos y bueno, el grupo suena pesado es una continuación según mi punto de vista del disco que hicimos en édito 20 años sondeando la bandera del metal y bueno, es un sonido como bien apuntas, bien pesado estamos satisfechos porque la gente lo ha recibido bien, tiene buena presentación, tiene buen diseño pues tiene un concepto bastante bueno y creo que es competitivo en todos estos centros yo creo que tiene todos los ingredientes para hacer realmente una producción que va a dejar huella en la historia de la banda Sergio, tú obviamente pues tú no participaste en el disco, pero para ti que representa este disco, que retos pues es puro rock, es puro rock no, imagínate, pues es que se siente la esencia de Black Sabbath y aparte déjame te platico, yo tengo mis rolas preferidas, el metal es mi credo y aquel que llora solo este, esa es parte de mi representación, sabes que hay que tocarlas en mí, hay que darle, hay que promocionarlas este, es un buen disco, fíjate, yo lo veo y este, es un regresito al 2000, bueno con un toque 2014, o sea moderno de los clásicos como un exhumado o una tristeza de Lucifer, tiene por ahí ese sellito, entonces pues imagínate, pues yo feliz imagínate, yo feliz de poderlo enseñar, de poderlo hacer de forma apasionada allá arriba entonces lo importante es que hay que disfrutar de la prevención en la cabeza de Cristo y a darle con todo a lo que es el corazón metalero, o sea que más te puedo decir chicos, este, 27 años se dice fácil, que experiencia les ha dejado esta trayectoria dentro de la escena de la metalera nacional pues a mí personalmente yo creo que lo más significativo y lo cual valoro y atesoro es el afecto de la gente el saber que lo que hemos hecho ha mellado en muchas personas hemos influido positivamente en muchas personas, en muchos chavos que oyeron hace 15 o 20 años a Transmetal y que ahora ya tienen su banda, y que fuimos parte de esa inspiración o de esa motivación, eso para mí es muy importante y aparte pues el hecho de andar aquí girando 27 años nos ha dado una cantidad inmensa de amigos, gente que compartimos el mismo gusto y la pasión por la música, por el arte, entonces pues eso es lo más grande que ha dado Transmetal para mí personalmente, para Tijal para mí también ha sido un periodo de crecimiento personal y pues tanto a nivel musical también me he expandido mucho porque pues hemos conocido productores de la talla de Scott Ball de la talla de Jeff Lane infinidad de gente que pues ha puesto también aportado su participación de una manera muy profesional y muy buena, entonces ha enriquecido el sonido del grupo la gente que ha transitado por la banda, ya sean vocalistas, guitarristas pues también han aportado muchas cosas y lo trascendente de todo esto es que Transmetal es un hombre que les ha dado participación han aportado canciones, han aportado algunas cosas que han enriquecido el sonido del grupo y pues también infinidad de amigos, tanto del aspecto musical como del aspecto personal entonces yo me siento muy agradecido en este sentido el hecho de viajar, para mí es maravilloso conocer a gente de otras latitudes o del mismo México Hablando de todas las regiones que han pisado ¿Qué país no han visitado? Yo creo que sería más fácil preguntarles ¿Cuál es el que no han visitado? ¿O a dónde les gustaría ir? Pues mira, de Centroamérica hemos estado Centroamérica y Sudamérica hemos estado en El Salvador, Guatemala, Honduras, Quito, Bolivia, Perú Colombia, Nicaragua, Honduras Bueno, pues yo creo que casi todo Y de México, pues realmente México lo recorremos una vez al año desde Cancún, Mérida, hasta Los Cabos Mexicali, Tijuana, Ensenada Siempre estamos trabajando en diferentes partes de la República y desde Estados Unidos ahorita tenemos 5 años que no visitamos Estados Unidos porque perdimos las visas pero cuando tuvimos esa oportunidad de visitar Estados Unidos creo que visitamos alrededor de unas 35 ciudades digamos las más importantes Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Phoenix bueno, infinidad entonces es muy bonito saber que Transmetal te da esa posibilidad a nivel personal de tener la oportunidad de viajar, conocer gente y pues bueno, yo creo que son los lugares donde más hemos estado y donde pues verdaderamente Transmetal es una banda apreciada, respetada lo cual atesoramos verdaderamente ¿Qué lugar les gustaría visitar? Europa, por ejemplo Pues Europa, cualquier país es bueno, ¿no? Hay festivales muy grandes como el Bakken y festivales trascendentes como lo fue Monsters of Rock, Donington y por ahí se me pasan algunos Rock y Rio, Rock y Rio Hay infinidad, ¿no? Bueno, en realidad Transmetal va a donde nos contraten y también hemos luchado por crearnos nuestros espacios, ¿no? Y pues para nosotros sería grandioso también ir a Asia Tenemos muchos sueños todavía a pesar de la edad que tenemos musicalmente hablando pero pues tenemos muchas ganas, ¿no? de todo esto y siempre es grato pues visitar o pisar un país o un lugar que nunca has visitado porque para nosotros es como una especie de conquista musical o de trascender y de llegar a allá por decir algo, a predicar la música de Transmetal a entregarnos a este punto Próximas presentaciones Bueno, mañana estaremos en un festival acá en Ciudad de Zahualcoyo El lunes estaremos en el 15 de septiembre del festejo en el centro de convenciones de Tlanepantla donde se augura la llegada de alrededor de 14 mil personas Entonces, pues estos festivales son maravillosos porque Transmetal tiene una gran exposición con toda esta gente Después vamos a Aguascalientes con el grupo Lujuria de España y luego posteriormente vamos a Puebla con Ángeles del Infierno también de España y algunos otros eventos como Lázaro Cárdenas Michoacán en noviembre y tocadas rocanroleras que realizamos cotidianamente o muy a menudo aquí en lo que es la periferia de México ¿Van a estar en el Monstruos de Metal Mexicano? Ah, sí, perdón, también el día 4 de octubre vamos a estar en el Monstruos del Metal Mexicano y obviamente como todo mundo sabe la realización del Hell and Heaven Fest aquí en México ya estamos incluidos en el cartel y bueno, estamos muy emocionados, motivados porque este festival creo que va a dar una exposición inmensa a todas las bandas mexicanas a todas las bandas que como nosotros han estado picando y luchando piedra por tantos años Chicos, pues bueno, creo que si no tienen algo más que agregar les agradecemos mucho su tiempo y sobre todo mucho éxito en este festival que va a tener lugar el día de hoy Muchas gracias, un gran abrazo a toda la gente que ve este programa a toda la gente que escucha metal y a ustedes muy amables por su interés en Transmetal Un abrazo Yo de igual manera lo que comentó Lorenzo y nada más ampliar que visiten el sitio oficial que es www.transmetalmexico.com donde hay otras fechas que ahora se nos olvidaron pero que las pueden checar y está todo actualizado Por cierto, muy buena página Todo lo que quieran ver, mercancía, fotos, integrantes todo está ahí de primera mano Y de forma adicional también ya están las descargas ya de todo el catálogo de Transmetal y también de todo el catálogo de la Mazacuata Records entonces ya no hay excusa para no tener los discos de Transmetal y también lo que son todos sus productos oficiales playeras, sudaderas que realmente se venden ahí únicamente se venden ahí y también en los eventos de la banda entonces ahí está y es una página, como dices, muy, muy chida Chicos, muchas gracias les agradecemos mucho Gracias Hasta luego Un abrazo Gracias